Hola amigos, estoy con mi hermana Jimenita Y les voy a enseñar mi nuevo room tour que están esperando hace mucho tiempo Ok, vamos a empezar So, enfrente está mi puerta Y tiene diseños rosas con blanco Todo alrededor de la puerta Luego lo demás es blanco Al lado de eso está una... Para abrir la puerta y mi mochila está abajo Y así se mira Y ahí está mi hermana y yo Hola Hola Ok, al siguiente Estas otras puertas de nuestro closet Tenemos muchos zapatos y una bolsa de guin Porque mañana vamos a ir a Arlington a pelear Yo mi hermano chico, yo mi hermano chico Tenemos una silla, no se ve Una silla, un canasto y más cosas Otros canastos Y más ropa Y otros zapatos Ay, esta es la vida Ok Al lado está esta cosa Voy a demostrar Se abre Y cierro Tiene de estos Ya no Ya no Bájate Luego nuestro escritório Tenemos libros Lápices Tijeras Y aquí tenemos una torre de París Que guardamos todas nuestras cosas Y aquí te lo fundé mi tableta Una tableta Un choy Esto es lo que yo hice en tercer grado Y escribí mi nombre en cursivo Y lo escribí con marcadores Ok Lo siguiente Es aquí donde tenemos nuestros días De lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Y sí Y lo demás son ahí Y aquí allá abajo Un reloj De tiempo Estas cosas voy a contar Los colores son Aquí son las letras Los colores son rojo, amarillo y verde Las letras Y abajo aquí hay Para escribir aquí Sí, ahí Ok Al lado de esto Está esto Cuando le damos muchas cosas Unas monas Juguetes para la cocinita Más monas Moños Y está vacío allá arriba Al lado de esto Tenemos estos cuatro De un anje Y tenemos todos esos dos meses Del año También tenemos unas maripositas Que van alrededor de nuestro cuarto Y ya además de un collar Al lado de esto también hay mochila Y un Para colgar cosas Al lado está Mi penador Muy grande Gigante Vamos a empezar aquí Hay flores Vamos Son 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 moradas Mi cepillo Así como un ancla De diseño Plantas Un libro Se abre Otras plantas Otra ancla Juguetes Y unas cosas para escribir aquí Y otro de estos Está vacío Aquí es donde guardamos Todas nuestras ligas Abajo hay más ropa Más ropa Más ropa Más ropa Nuestras cosas privadas Las cosas privadas No No Mi ropa Más ropa Y aún más ropa Aquí es nuestra librería Chiquita Pero se parece grande Mi mamá diseñó esto Ajá De cortinas Largas Largas Y aquí es para que nos concentremos Me voy a sentar Por ejemplo Estoy cansada Por ahí se mira mi hermana Ajá Y luego mamá también Se le hizo una buena idea De decorarlo con peluches Y tenía un peluche en su cuarto Esos dos eran de nosotros Y una cobija abajo Oh, y también lo puso con un espejo atrás Hola Y el momento que todos están esperando Bájate Hoy también Unas fotos Y Medallas Tercero Primero Primero ¿Cómo se te filó en esto? Esto era en Houston San Antonio San Antonio Y más fotos Es solo que mañana voy a ir a otro turnamento en Arlington Ok Y creo que voy a ganar el primer lugar Porque soy muy luchadora Y ya tengo fuertes brazos Así que Quien sepa Pero Puedo ganarles a todas ellas Ajá Ok ¡Uuuh! Mi camita Luego aquí hay esta cosa Que se parece como de mariposas Ajá Pero tiene cosas así Que se tienen Ven Se mueven Sí, pero las vas a tirar Hay de Amarilla Rosa 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 claro Anaranjado Y rosa Rosa Muy clarito Y Sí Maradito Ya lo vi Y también aquí hay linda el námbar Bueno, ya No para de moverla Y más calcomanías Y una bolsa Y un hilo que va así Para colgar cosas Y mi lámpara En la noche Mi Y este Donde pongo Las cosas que yo hago en la noche O O si quiero agua Aquí lo pongo Si quiero algo de comer Aquí lo pongo Pero tengo que tirar la vasura para atrás Ok Y aquí tengo mi leche Y más cajones Dos abajo Este es Este es mío Este es de mi hermana Oh, sí Apagó la luz Pero no Ok Hola amigos Ese fue nuestro room talk Espero que les haya gustado Y Gracias Bye bye